Y las dificultades de movilidad ocasionadas en la avenida Las Vegas y la regional, luego de la inauguración del centro comercial Viva en Envigado, tiene preocupados a los conductores y residentes que transitan por esta zona. Voceros del Éxito y de la Secretaría de Movilidad indicaron que están haciendo al respecto varios trabajos. Sí, para mí no me gusta venir por aquí porque si no pierde mucho tiempo, porque la entrada le quita mucho, porque la cuestión de ahí de la calle que quedó, quedó en un solo sentido, entonces ya no se puede dar la vuelta al éxito. Entonces hay que ir por el colombiano y esa vía el colombiano mantiene llena todo el día también. Esta es la constante queja que tienen los ciudadanos desde que entró en funcionamiento este nuevo centro comercial en el municipio de Envigado. Las afectaciones de movilidad, según los conductores, han hecho que transitar por la avenida Las Vegas y la regional sea cada vez más complejo. Para uno llegar a esta zona, digamos ahora que yo estoy dando la vuelta, me tocó tomarme como cinco minutos más para poder pasar, porque los carros empiezan a hacer fila para ingresar a los parqueaderos y ahí es donde todo se colapsa. Las directivas del Centro Comercial Viva explicaron que esta situación fue prohibida desde el inicio del proyecto, por lo que se ha contado con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad. Contemplamos un plan de movilidad y tránsito para la etapa de construcción, la apertura de la operación, el cual fue acordado con la Secretaría de Movilidad del municipio de Envigado, con el fin de impactar lo menos posible en la cotidianidad del sector. Quienes transitan constantemente por esta zona y directivas de El Éxito esperan que esta situación sea temporal. Contamos con que en poco tiempo se haga ese aprendizaje y también pase la novedad del Centro Comercial y lleguemos al flujo normal de clientes. Actualmente por esta zona circulan 32 rutas de buses entre urbanas e intermunicipales y 10 rutas integradas al sistema metro.